Hola que tal amigos, que tal, aquí estamos, soy Rebel y vamos a continuar con este capítulo de Hellblade Vamos a ver, acabamos de destruir al dios del fuego y vamos a continuar chavales a ver que nos depara este juegazo chicos, este juegazo Hemos torturado a él, llevó a él con ellos en sus ruedas, llevó a la maldición spreadando esta nueva forma de oscuridad a los mundos nuevos a los mundos mío Estoy emocionado, no es lógico Pero tenemos que volver chavales, que guapo está eh, que guapo está Hasta que ella también pudiera ver lo que vio ¿What? No, no, claro, claro, me debo de volver del todo ¿What? A ver si he salido por ahí Vale No, ¿What? ¿Por aquí puedo ir, no? De hecho es por aquí, creo Estoy casi convencido de que es por aquí eh chicos Os agradeceríamos bollón que comentaseis chicos, el juego que os está apareciendo Si que os mola, no os mola Que fallos le sacáis, que pegas Que cosas buenas No sé si me lo ponéis por los comentarios Un poquito de feedback chicos, entre nosotros Claro que sí Eh, ¿por qué de repente vuelve la oscuridad de esa manera? Ah, porque está ahí el 12 meses Hay que volver atrás del todo, ¿no? Qué fuerte el camino de vuelta Vamos eh, Nua, tú puedes No sé si os habéis fijado chicos Mientras estás luchando Eh, en el modo combate La cantimblora se le, como se le rellena Como Si fuese un tiempo bala Está guapísimo eso eh Está guapísimo Brutal eh, brutal chicos Brutal Voy a cerrar por aquí No hay vuelta atrás ya Supongo que sería por aquí Si no, no me dejaría Sí, vale Vale, sin Nua Vas a hacer pierna eh, guapa Vas a hacer pierna pero bien ¿Qué? ¿Qué? Uy, chavales Creo que me he perdido eh Creo No No, no, creo que no No hay un momento que he dudado eh De hecho sí que me he perdido Estoy ya completamente desorientado chavales He pasado por aquí otra vez What? Puto laberintos esto Por ahí a ver dónde vamos Vale, 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 vale Estamos cerca eh Estamos cerca Estamos muy cerca eh Es una rayada lo de tener que volver eh Hay paisajes Se va por ahí Por aquí Se va por ahí Se va por ahí Me gustaría que pusieses esto y te indicase algo Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya, ya me acuerdo Oh, está currado o no Los dientes Esa puerta está ya a mitad eh Vale, vete morirá, te lo aseguro Vale, esa puerta está ya a mitad No, 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 no No, 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 no What? ¡Suscríbete! ¡A patadas, chavales! ¡A patadas! ¡Sí, señor, chavales! ¡Se nuda es una máquina, eh! Vale, uno será la nieve y otro será... Yo he ido por allí, creo, ¿no? Yo he ido por allí, creo, ¿no? Vale, vamos a ver, porque este se supone que es el de hielo, ¿no? El otro era fuego y este es agua Me encanta, ¿eh? Me está encantando el fuego, chavales La verdad que sí Concéntrate ¿En qué me tengo que concentrar? ¿Qué es eso? Es una puerta No, no, no es ¡Puja! 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 ¿Qué opinión? ¿Vale? ¡Vale! 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 Lo ha hecho, ¿eh? Vamos a ver... Vamos a ver, porque aquí hay que mirar muy bien, ¿eh? Busco otra forma de ver la verdad Otra forma de ver la verdad Por el... a través del aro aquel... fijo Qué guapo está lo de las voces también, ¿eh, chavales? Es increíble, ¿eh? Me encanta, chavales... Está súper bien hecho el juego El juego está... espectacular Vale, sube... Sube, se me va por la jalerita... Vamos... Vamos... Está el gloom a ver aquí, ¿eh? Está abierto, ¿eh? Uy, está súper oscuro También te ve a ti Un cráneo, aquí ve algo, ¿no? Un cráneo con ice Unos cadáveres con ice también Be afraid Cuidado, ¿eh? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Que me dejes en paz! ¡El pinso de la muerte! ¡Toma combo! ¡Toma combo! ¿Te habéis visto como he esquivado a ese? Sí señor, chavales Sí señor, qué combatazos Qué combatazos Tengo que admitir que este juego está muy guapo En los combates también Contraer lo que está buscando Esos eran norteños Joder, vaya tela con los norteños Vaya tela con los norteños Un poquito hardcores Aparte de que son más tochos que yo Cuarenta veces Vale, a ver qué cuenta aquí Alinea los cuervos Alinea los cuervos Cuervos Vale, vamos a ver Mira todo alrededor, todo ha cambiado Alinea los cuervos Desde allí Vale Alinea los cuervos Alinea los cuervos Alinea los cuervos Hay que subir ahí arriba Chavales Desde esta posición es imposible Tiene que haber alguna forma De subir ahí arriba ¿Se podrá subir con la enredadera? ¿Qué pensáis? Seguro que no, ¿no? Y por aquí tampoco es rarísimo Es rarísimo ya eso No se puede subir tampoco por ahí Ya es muy raro Amigo Vale, 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 vale Digo yo, ¿cómo puede ser? Que lo pongan tan chungo Para subir No, no es que lo pongan en chungo Es que hay que mirar Hay que mirar, claro, rebel Hay que mirar Cojones Se alinean desde aquí Perfecto ¿No ha cambiado o qué? Una puerta Vamos a ver Que cojones es eso What the fuck Vale, la puerta es abierta ahora, ¿eh? Hemos conseguido abrir la puerta De lujo Que aire, ¿no? Es que te observa Vale, vamos a seguir el camino Porque... Otro símbolo ahí que alinear, ¿eh? Hay el relote desde allí Hay que ¿no? Hay que mirarán, ¿no? Hay que mirarán debido las convocciones Hay que subir aquí, no me digáis cómo, pero... ¡Focus! ¡Coño! Bueno, que viene a buscarme Pues que venga ya que le voy a dar pa'l pelo, hombre Yo le di pa'l pelo, pero vamos Esa puerta no se puede abrir, chicos Hay que subir ahí Vamos Hay que subir ahí descarado Luego podemos subir ¿Qué hay por ahí? 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 Estoy de ojo porque no va a hacer todo el lío ¿Qué hay por ahí? 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 ¡Guauuuu! ¡Guauuuu! Ahora llegan las escaleras Ahora llegan las fucking escaleras, ¿no? Sí, ahora llegan Nos estaba haciendo toda el temario, ¿eh? Perfecto, claro que sí Worthy, chicos, worthy Vamos por aquella puerta a ver qué nos depara, eh A ver qué nos depara Porque seguro que detrás de esa puerta No quiero hablar muy alto, pero seguro que detrás de esa puerta Está el señor Cuervo Para que le demos palpelito, eh Yo creo que sí, eh Para las plumas, en este caso, eh Lo desplumemos, ¿no? Ojalá fuese tan sencillo Vamos No puede No puede, what? Seguiremos avanzando por aquí Por ahí no tiene pinta O sea, se no está tocadita, eh ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! vamos ah 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 No, no, ni cuando le caja los combos bien dados recupérate un poquito Zenua recupérate un poquito hermosa wow, 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 wow Ah, chaval Joder, chavales Madre mía, chavales Madre mía Qué combate Qué combate, chicos Es increíble Vale, a ver ahora por dónde tenemos que seguir Hay que volver hacia atrás, no me digas que hay que volver Hombre, no me digas que hay que volver Pues parece que hay que volver Por aquí, por aquí, hay que volver Continuamos avanzando Un tótem, no Y miren un gigante de hielo Dos hijos y nietos también fueron oscuros Otras buenas Do you know what it's like To leave everything behind Your home Loved ones To head deep into the wilds Perhaps never to return Senua does Because when darkness speaks It changes everything Turning home into a foreign land And loved ones Into strangers Exile makes sense when you realize That you were never really home In the first place Ojo porque no va a volver a tocar Hacer figuritas, eh Mucho cuervo Lucharemos con él o qué Tiene toda la pinta, eh No quiero decir nada, pero La pinta la tiene Ahora vamos a tener que ver Cómo subir y abrir la puerta Con todos esos Hay dos Concéntrate Hay dos Concéntrate Vamos por ahí Primero Ojo porque aquí Vamos por aquí Vamos a ver qué hay por aquí La vida por aquí No sé por luz Estaríamos muertos No, completamente Pero aquí no puedo ir Evidentemente, ¿no? Pero aquí tampoco Vale, continuamos Vamos a ver Porque estamos aquí Con el tío de la ilusión Y nos la está jugando, eh, chicos Nos la está jugando, gente Pero bueno Vamos a tratar de conseguirlo Vamos a ver Vamos a ver si puedo A aquel Mirar por aquel A aquel portal Vale Oh, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Siempre por aquí hay túnel Vale, vamos a tener que ir A tirar el túnel ese De ahí, eh El túnel El puente elevadito, eh Así que vamos para allá No perdamos ni un minuto Vamos a ver Ese como ya Al señor de las ilusiones Ojo Porque aquí hay otro portal Ojo Mira que todo dentro Vale Fijaros como no se engaña la mente Es increíble, chicos Bueno, vamos a tirar esto Y vamos a aprovechar Para Volver a mirar Por el este Vale Volveremos a mirar Ahora está quitado Completamente Vale, pues hay que Lo he visto antes, chicos Vale Nos metemos por aquí Claro Como no se engaña la mente Es increíble, chicos Es increíble Yo espero que os esté molando Tanto este Hellbait Como a mí, chicos Me está encantando La verdad Y parece que hay alguna Runa O tipo de monolito Eh Aquí no voy a poder pasar Por lo tanto Uah, ya sé lo que hay que hacer Chavales Ya sé lo que hay que hacer Aquí tenemos que abrir Aquí Despejar esta zona Fijaros Despejar esta zona Y volvemos por aquí Vamos Si hay una No te pares, hombre Venga Que tú puedes Vamos Te voy a confesar Que tengo el botón Del mando Reventadísimo Vale Volvemos a entrar Por aquí Venimos por aquí Entramos por la puerta Pero es que hay que pensar Hay que pensar Lo que me mola Es que hay que pensar Y vamos a ver Porque las escaleras No Esto de aquí arriba Ya está todo Unido Ya está todo Ya está todo Nuevo Chicos Fijaros Ya se puede pasar Con lo cual Supongo Aquí solo hay otro portal De estos Me quita Quita algunos ¿No? Sí, sí Quita algunos Solo la mitad Va el Reven ¿Helping? Tengo que pensar Por poco no, Claudi ¿Cuánto es la oscuridad? Por poco Vale Ahora hay que buscar El otro portal Aquí hay uno Hay un portal aquí Por cierto Esto es uno Este por lo que veo No hace nada ¿No? No hace nada Este no hace nada Hay que ir a ver Otro por aquí Vamos a ver Como puedo ir A ver si puedo subir El puente elevadizo ese No están todas conmigo No puedo No puedo Chavales Hay que engañar Aquí la mente Aquí con esto Hay que mirar Por aquí ¿What? Vamos a ver ¿What? 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 Hay que ir por ahí La pregunta es ¿Cómo Llego Por ahí? Se tiene que poder llegar ¿Eh? Seguro ¿Eh? Eh 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 Bueno Bueno Que lo hemos descubierto De chiripa ¿Eh chicos? De chiripa Vale Vamos a cruzar Al otro lado Menudo lío Te nos ha montado Aquí el señor cuervo Menudo lío Te nos ha montado Aquí el compañero Vale Vamos a continuar Vale Estamos en el otro lado Por ahí no podemos Por ahí no podemos Por aquí sí que podemos Continuamos para arriba Y ojo porque aquí hay otro ¿Eh? Ojo porque aquí hay otro Ya han desaparecido Todos chavales Ya solo nos quedan tres Vale 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 Por aquí me puedo tirar No Por aquí no me puedo tirar Ella es sola de la oscuridad Las cosas que había Haber en ella ¿Eh? Como Senua Hombre No me trollees Senua Senua No seas troll Que troll es Senua ¿Eh chicos? Que troll Vale Pues ahora sí que podemos Ahora el tema es ver Dónde podemos Cuadrar Los ¿Esto es ese de aquí? ¿Esto es aquí al lado? Sí Es aquí chavales Puerta abierta ¿Eh? Puerta abierta Vamos para allá O sea que mal rollo Me ha dado ese Lo he visto así de refilón Joder Vale Vale Antes de que llegue la hora No sé yo si encontraremos a Dillion Vale aquí está el colega Pues ahí ven Ese está aquí Ha desaparecido Desaparecido Y aquí hay otro sello ¿Eh? ¿No puedo? Ahora sí Ahora me tengo que acercar más Vale Tenemos que reunir otra vez el sello ¿Eh? Yo no sé ahora cómo lo voy a reunir Pero Está por ahí arriba ¿No? Está por ahí arriba Vamos a ver Subimos por aquí Vamos a ver si podemos subir por aquí ¿Eh? Que ha cambiado No cambia nada ¿Eh? Pero ellos tomaron su oro Y lo colocaron en cadenas Y lo llevaron por un día y una noche Sin comida o agua Vale Bueno vamos a ver No podemos hacer nada más No podemos hacer nada más Así que no Vamos a bajar A ver Senua ¿Qué pasa con tu rollo? Llegaron a Hell Los Northmenos Los Northmenos ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? What? What? ¿Qué ha pasado? Hay que mirar por ahí chavales Hay que mirar por ahí chicos Y vamos Y vamos a ver Un momento Hay que comprar una cosa El camino por allí Ah El árbol No se ha habido a cuenta ¿No? No se ha habido No se ha habido Hermana Claro que sí somos hermanos claro que si hermano vamos ojo eh ojo ojo por qué no puedo ir hacia ningún otro sitio tengo que ir por ahí vale vale esto será otra ilusión esto será otra ilusión vale lo que no sé si uff igual tenía que mirar antes por la otra ah no 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 vale supongo que habrá que tirar el puente y pasar como si nada vale ir al puente se anúa que tú puedes tú puedes vale y por ahí no podemos avanzar no no hostia creo que se va a desbloquear ahora cuando nos asumimos por aquí perdón chavales por la voz que la tengo super cascada así que perdonadme porque fijaros oh si señor nos deja tirarnos hasta por aquí para adelantar así que nada continuamos el rey ven ese oh 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 eh eh no te caigas senúa no te caigas vamos si señor vamos vamos lo tenemos lo tenemos si señor lo tenemos chicos worth it hostia lo tenemos detrás madre mía chavales la piel de gallina tengo ahora mismo uff está realmente bien me encanta es un juegazo chavales es un juegazo lo está mordiendo lo está mordiendo lo está comiendo vivos me estás contando lo está comiendo no puede ser no puede ser si señor es un ejemplo que va a Kenneth me a mi 담� member no se hay nuevas se hay ahí mira Me está mordiendo, me está moviendo o algo ¡Hostia! ¡Combate! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que voy a meter a la del pulpo! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡Guau, con arrepardo! ¡Guau, con arrepardo! ¡Sí, señor, Zenua! No me voy a concentrar, pero lo voy a gastar para el boss ¡Toma, pinchito moruno! ¡Pinchito moruno! ¡Toma! ¡Toma! ¡No le puedo dar! ¡No le puedo dar! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh, ese movimiento! ¡Oh, qué guapo, ya valen! ¡Qué guapo! ¡Saca, casi! ¡Va, saca! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Vamos a ir recargando! ¡No huyas! ¡Mierda! 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 Mierda Mierda Uy, uy, uy Mierda, joales, mierda Vamos Vamos en una, joder ¿Este qué quiere? Mierda Mierda Con tus cuchillitos Mierda Mierda, mierda Mierda Te voy a dar mal pelo, chaval, te voy a dar mal pelo Mierda Me he comido a las dos Mierda, chavales Mierda Mierda Joder, chavales Este, este boss Este boss Kalfa, eh Oh, sí, señor No seré igual, sí, señor Balbrand Balbrain, ¿no? Balbrain, ¿no? Balbrain, ¿no? Como los call freaks, ¿no? Opa, sí, señor, ahí Bien finiquitao, chavales Sí, señor Vaya vos, saco Vaya vos Balraven Balbrain 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 Si no fuera por la verdad Balbrain 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 No se escucha su historias de Northwell Balbrain Balbrain No se escucha su Balbrain 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 ¿Vaya a laerva? Yo todavía estoy aquí Bueno, hemos venido del mundo de la oscuridad Del mundo de De las ilusiones, chicos Así que nada, dejaremos por aquí este capitulito Si os ha molado, ya sabéis que un pulgar arriba Se agradece, nos veremos en el siguiente vídeo Chicos, un saludo a todos Hasta luego